La consejera de fomento del gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha fallecido a los 44 años de edad este mediodía en el hospital de Toledo a causa de una leucemia. Tanto el gobierno regional como diferentes ayuntamientos de la región, independientemente de su ideología, han dado el pésame a la familia. La política estaba casada y tenía una hija de 8 años. ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra tarde más a los servicios informativos de IMAX Televisión. Otra semana más y ya van dos seguidas. Les vamos a contar algo que nos hubiera gustado no tener que contarles nunca, pero la actualidad es lo que tiene, las noticias son así. Así que vamos primero con los titulares y luego comenzamos. Esta mañana ha fallecido la consejera de fomento, Elena de la Cruz, a causa de una leucemia en el hospital de Toledo. Esta mañana se ha celebrado un minuto de silencio a las puertas de la subdelegación del gobierno en Ciudad Real para combatir a la violencia de género. Y el mes de marzo se va dejando 40.000 parados menos en la región, en Castilla-La Mancha. Comenzamos tras unos días con pronóstico grave. La consejera de fomento, Elena de la Cruz, ha fallecido esta mañana a causa de una enfermedad hematológica grave, a causa de una leucemia. De la Cruz tenía 44 años y una hija de 8. Esta mañana el hospital de Toledo difundía el siguiente parte médico. A las 12.05 horas de hoy, 4 de abril, ha fallecido doña Elena de la Cruz Martín, en el servicio de medicina intensiva del Hospital Virgen de la Salud, por una enfermedad hematológica grave. La paciente ingresó en el servicio de urgencias del complejo hospitalario de Toledo el pasado jueves, y tras permanecer ingresada en este centro sanitario, ha fallecido en el día de hoy. Como bien dice el comunicado, el pasado jueves, durante la sesión plenaria en las Cortes Regionales, de la Cruz se sintió indispuesta, sufrió un mareo, y desde entonces permaneció en el servicio de medicina intensiva del Hospital Virgen de la Salud, en Toledo. Elena de la Cruz era licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid, especializada en edificación. De 2010 a 2011 fue delegada de Empleo, Igualdad y Juventud de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, secretaria de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda de la Ejecutiva Local del PSOE de Guadalajara, y vocal de la Ejecutiva Regional del PSOE de Castilla-La Mancha. En 2015 tomó su cargo como consejera de Fomento en el Gobierno Regional de Emiliano García Page. Elena de la Cruz tenía 44 años y era madre de una niña de 8. Una muy triste noticia que han lamentado los diferentes ayuntamientos de la región, independientemente de su color político, y como no, también sus compañeros, todos aquellos que formaban parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El presidente autonómico Emiliano García Page, en representación del Gobierno de la Comunidad Autónoma, ha querido transmitir su más hondo pesar y tristeza por el fallecimiento de la consejera de Fomento, y miembro del Consejo de Gobierno Elena de la Cruz, a cuya familia, amigos, allegados y compañeros, ha trasladado sus condolencias. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, reunido en el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede de la Presidencia de la Junta de Comunidades, ha suspendido su sesión ordinaria de todos los martes por el fallecimiento de la consejera y en señal de duelo, y en su recuerdo ha depositado unas rosas blancas sobre el lugar que ocupaba en el mismo. Todos los edificios administrativos de la Junta de Comunidades en Castilla-La Mancha, ondearán a media hasta sus banderas oficiales desde hoy mismo y durante todo el día de mañana, 5 de abril, también en señal de duelo. El presidente García Page ha firmado un decreto por el que se asigna de manera temporal las funciones de la Consejería de Fomento al vicepresidente del Gobierno, José Luis Martínez Guijarro. Esta casa tuvo la suerte de compartir momentos, confidencias con Elena de la Cruz hace relativamente poco tiempo. Nadie podía sospechar entonces nada de lo que hoy les estamos contando. Elena de la Cruz demostró ser una mujer apasionada de su trabajo, volcada por mejorar la vida de los castellanomanchegos con las medidas que tomaba en su área, en la Consejería de Fomento, y además ha sido una mujer encantadora. La consejera de Fomento visitaba las instalaciones de segmentos TV y concedía una entrevista en Onda Cero Puerto Llano a nuestro director, Julián Camacho. El pasado 15 de febrero tenía 44 años, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, en la Especialidad de Diseño y Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, en la Especialidad Edificación. Sentía pasión por demostrar que podía cambiar las cosas para mejor, sobre aquello que había estudiado. Ser responsable de una consejería de este calibre indica mucha confianza por parte del presidente, ¿no? Sí, la verdad es que es una responsabilidad. Yo cuando me lo propuso, tengo que confesar que me di un poquito de vértigo. Pero bueno, Fomento es un área que a mí me resultaba familiar, yo soy arquitecto, y me parecía muy interesante, sobre todo el tener la oportunidad de aquello que habías estudiado o que tenías en mente, sobre todo con respecto a muchas cosas de urbanismo, ¿no? Que yo siempre digo que el urbanismo parece que es algo feo, que es algo de leyes, que es de normas, pero el urbanismo es tremendamente social. El diseñar una ciudad te permite cambiar la vida de las personas. Y el poderlo poner en marcha, todas esas ideas que tienes en mente, es una oportunidad magnífica y por la que siempre estaré agradecida al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Feminista, inquieta e inteligente, Elena de la Cruz recordaba entre risas su periodo de selectividad, donde la primera opción fue arquitectura, la segunda bellas artes, y por si acaso el tiempo le daba tregua, se atrevió con ingeniería naval. Una mujer comprometida con la sociedad, que hacía cómplice a nuestro director Julián Camacho y a todos los oyentes de Onda Cero, Puerto Llano, de una de las mayores preocupaciones del gobierno de su presidente y amigo, Emiliano García Paje, la intermediación hipotecaria. Y las OIH, las oficinas de intermediación hipotecaria, que también fue, yo creo que lo primero que me pidió el presidente, lo primero que me dijo, me dijo, tienes que ver cómo abrir unas oficinas para atender a los ciudadanos que están en riesgo de perder la vivienda por un desahucio. Y yo tengo que decir que estoy muy satisfecha con las oficinas que hemos creado. Yo creo que es un referente en toda España porque atendemos al ciudadano de todos los puntos de vista. La premisa era, pensamos en el estado de ánimo y en la situación en la que tiene un vecino cuando está a punto de perder su vivienda. No quiere peregrinar por tres sitios diferentes o por cinco contando su vida personal. Al final es algo muy personal y terminan contando desde sus problemas económicos, personales, se han tenido una separación, se han tenido cualquier tipo de pérdida, por qué han perdido poder adquisitivo. Y al final tener que contarle eso a diez personas diferentes es muy complicado. Nosotros queríamos que los ciudadanos pasasen por nuestras oficinas y solo tuvieran que contar una vez sus cuestiones personales. Sí, porque es muy doloroso. Eso es. En ese sentido, las oficinas tienen de todo. Tienen personal propio, expertos en la gestión de la vivienda, tienen un trabajador social, que también era algo muy importante para atender de forma global a esa persona, saber qué recursos había, qué recursos propios del gobierno regional y también de los ayuntamientos, para poder gestionarle aquellas ayudas que necesitasen. Y, por supuesto, la labor de los abogados, que es impagable. Y tengo que decir que somos la única comunidad autónoma donde se han ido sumando otros colectivos. Tenemos al TSJ, que se ha sumado a las oficinas. Tenemos a los notarios, a los registradores. Es decir, tenemos a todo el colectivo. La gente implicada en el tema. Un día que hasta hoy no sabíamos que iba a ser tan emotivo, un 15 de febrero en el que Elena de la Cruz compartió meses y palabras, no solo con nuestro director, Julián Camacho, sino también con la delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Carmen Teresa Almeido lo dejó claro. Podemos irnos sabiendo que el deber está cumplido y que hemos hecho felices a muchos vecinos. Un placer también acompañar a la consejera de Fomento, ¿no? Sí, todo bien. La verdad es que teníamos pendiente esta visita, queríamos hablar con los alcaldes dentro de esa política de cercanía. La verdad es que ha sido un día estupendo porque vemos que estamos resolviendo problemas, vemos que tenemos posibilidades de resolver todavía mucho más con el tema del transporte, que hemos hecho felices a esos vecinos de los edificios que hemos podido visitar. Y bueno, pues yo creo que hoy, consejera, ¿verdad?, director provincial, alcalde, hemos echado un día bueno, nos podemos ir satisfechos con lo que hemos hecho y mañana prepararnos para seguir resolviendo más problemas. Pues en Onda Cero, Puerto Llano y más televisión, hoy estamos muy satisfechos porque más lujo no se puede tener. Ya ven ustedes que nos gusta rodearnos no solo de grandes políticos, sino de grandes personas como es el caso o presente. Doña Elena de la Cruz está en su casa, muchísimas gracias por estar con nosotros, te vuelvo a tutear, gracias por venir y de verdad, cuando quieras. Tuteame, por favor. Sí, sí, lo he hecho todo el tiempo y ahora también lo hago al final. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, un placer, un placer estar hoy en Puerto Llano, por la tarde estaremos en Maldepeñas, mañana en Cuenca también con temas de transporte. Casi nada, casi nada. Sí, pero es nuestra obligación y además encantados de estar en el territorio, hablar con los alcaldes, con los vecinos, enterarnos de los problemas, porque es la manera de resolverlo, enterarnos de primera mano de todo lo que pasa. Pues nada, bienvenida y muchas gracias por tu presencia, consejera. Gracias a vosotros. Cambiamos de asunto, hoy se ha convocado un minuto de silencio contra la violencia de género a las puertas de la subdelegación del Gobierno aquí en Ciudad Real. Ha pasado una semana, pero el suceso de Campo de Criptana aún sigue presente la memoria de todos los ciudadareleños y castellano-manchegos. La subdelegada del Gobierno, Carmen Teresa Olmedo, el presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero, el subdelegado del Gobierno, Juan José Jiménez Prieto, y también la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, han unido sus discursos para concienciar a la sociedad contra la violencia machista. El subdelegado del Gobierno, Juan José Jiménez Prieto, ha defendido que la sociedad tiene que estar educada para respetar a los demás, condenando cualquier muestra de violencia. Todavía, a pesar de los esfuerzos, hay personas y hay mujeres que mueren, y eso no nos lo podemos permitir. De eso era un poco la razón de la concentración de hoy, de la convocatoria de hoy. Toda la sociedad en colaboración para ver si entre todos somos capaces de disminuir las consecuencias de esta lacra. Una sociedad que tiene que exigir sobre todo, y ese es mi llamamiento de hoy, quiero poner un poco, resaltar la necesidad del respeto a los demás. Una sociedad que tiene que ser intolerante con la falta de respeto, y a todos los niveles, los niños, los menos niños, los mayores, en la casa, en el colegio, en todo nuestro día a día. Por su parte, la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, explicaba que la lucha contra la violencia no distingue colores ni ideologías. Todas las instituciones combaten a favor de la igualdad. Zamora ha reclamado un pacto de Estado que busque acabar con la violencia machista. Aquí todos estamos luchando por el principal problema que tiene hoy nuestra sociedad, que no podrá ser igualitaria ni democrática mientras a las mujeres se nos siga matando por el hecho de ser mujeres, y nuestros hijos también sufran esa violencia, o que de niños y niñas huérfanos como están quedando. Reitero la petición de la delegada de la Junta de un gran pacto de Estado contra la violencia de género. Creo que el ejemplo de todas las administraciones con independencia, como decía, del color político que estamos aquí, es la unidad que necesita ver la ciudadanía de todos sus representantes políticos. Y además que esto no lo podemos hacer solo. Este es un problema de toda la sociedad, de hombres y mujeres libres, que queremos vivir en democracia y queremos vivir en igualdad. Y la base está en la educación. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha querido mandar un mensaje de confianza a la ciudadanía y ha condenado la violencia familiar. Estamos unidas en contra de la violencia con carácter general y sin duda, de manera específica, en contra de la violencia familiar. Porque es inconcebible que en el seno de la familia, donde tiene que haber amor, fraternidad, confianza, pues haya violencia. Y por tanto, las instituciones estamos juntas en esto, estamos dispuestas a poner todos los recursos que sean necesarios y es imprescindible también la implicación del resto de la sociedad. Desde el ámbito educativo hasta el laboral, el de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también el de las organizaciones sociales, sindicales, institucionales, en todos los ámbitos, tiene que haber un mensaje claro de repudio hacia la violencia doméstica y un mensaje claro de confianza y de apoyo a la violencia. Por último, la delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Almedo, visiblemente afectada, recordamos que es paisana de Campos de Criptana, felicitaba a los pueblos que habían sido testigos de crímenes de violencia de género por haber sido ejemplo de entereza. Tengo la cabeza aquí con vosotros, pero pienso en Pedro Muñoz, pienso en Campos de Criptana, que además, como saben, también es mi pueblo, pienso en Daimiel, hace poco tiempo estábamos también en una situación similar, y pienso en Seseña y en Mora. Y tengo que dar las gracias por la altura democrática, por la madurez que han demostrado esos pueblos, porque han sabido aguantar el dolor, han sabido manifestar su rabia de manera, digamos, tranquila y sosegada, y bueno, pues eso dice mucho a favor de la sociedad de Castilla-La Mancha. Y es que Podemos somos capaces de denunciar, somos capaces de pelear con las armas que el Estado democrático nos dan contra una lacra social como es la violencia de género. Olmedo también pedía, al igual que Pilar Zamora, un pacto de Estado contra la violencia machista, un objetivo para el que hay que luchar conjuntamente, instituciones y ciudadanía. Más cosas, la actuación coordinada de la Guardia Civil permitió localizar sana y salva a una mujer de 79 años de edad, vecina de Peralvillo, y que sufría Alzheimer en estado avanzado. Esta mujer desapareció en la noche del pasado jueves, y fue hallada por componentes del equipo Roca 1 de la comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, en el paraje conocido como Casa Paula, del término municipal de Miguel Turra. El marido de la persona desaparecida puso en conocimiento de la Guardia Civil que su mujer, una persona de avanzada edad y con Alzheimer, había desaparecido del domicilio durante la tarde, manifestando además que la misma tenía problemas para responder a determinados estímulos. Posteriormente, la Guardia Civil organizó un dispositivo de búsqueda y localización de esta persona para peinar la zona, por lo que se organizó batidas tanto dentro de la localidad como por zonas periféricas de la misma, con patrullas en vehículos y a pie. Ante la previsión de que pudiera alargarse la búsqueda, se fue preparando un dispositivo para el día siguiente, con perros especialistas en la búsqueda y localización de personas, así como unidades aéreas. Finalmente, tras varias horas de búsqueda, esta mujer fue localizada por una de las patrullas que iba a pie, en el interior de una casa de labranza, derruida y abandonada, cita en el paraje conocido como Casa Paula, a una distancia de unos dos kilómetros de domicilio de la mujer. La persona desaparecida cuando fue localizada se encontraba acurrucada y en buen estado de salud. Tan solo presentaba signos de hipotermia, por lo que fue atendida por una ambulancia y trasladada al Hospital General de Ciudad Real. Bien, y se acerca la Semana Santa, una celebración que en Ciudad Real está catalogada de interés nacional. El Ayuntamiento ha tomado una decisión al respecto que está generando mucho debate. Retransmitirá todas las procesiones de la capital en directo, pero este servicio no lo hará la televisión del propio Ayuntamiento, lo hará una empresa privada. Un tema que se ha debatido esta tarde en el magazine de la Casa Ahora Ciudad Real, dirigido por nuestro compañero Julián Avilero. Los invitados han sido la portavoz del Gobierno Municipal, Sara Martínez, su homólogo de Ciudadanos, Francisco Fernández Bravo, y el portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Rodríguez. Los tres han dejado clara su postura con respecto a la retransmisión de la Semana Santa por una empresa privada, a pesar de que el Ayuntamiento tiene su propia televisión pública, con 13 trabajadores en plantilla. Sara Martínez, como portavoz del equipo de Gobierno, defendió la postura y la decisión del consistorio, sosteniendo que la concesión se la llevó la empresa que había presentado una oferta más barata. Se presentaron cinco empresas, la más barata, y que cumplía con todos los requisitos técnicos, se ha adjudicado a esa empresa, y nada más. No hay nada más ni nada menos. Es un procedimiento normal y que no entiendo dónde está el revuelo. ¿Leo con asiduidad la página web miciudadarral.es? Pues sí, intento leer, también soy responsable de comunicación, de ese área que no existía como área, e intento leer todos los digitales, la prensa, la televisión. ¿Los comentarios? Bueno, si hablamos de esos comentarios, evidentemente los he leído, que si se había adjudicado a una empresa, que es una empresa que es, bueno, se puede decir, la empresa es Contigo Comunicación, pues una empresa que anteriormente, un empleado municipal, que no quiero tampoco decirlo, porque, oye, no es, estaba vinculado a esa empresa, pero que desde el día 1 de enero, desde 2017, que él entró a prestar otra vez los servicios, dejó de ser de esa empresa. Es cierto que en la página de Teberás venía todavía su currículum, pero es un fallo eso, en ese de su página, porque es público, que es empleado municipal, al ser empleado municipal, no puede estar trabajando, y se había dado de baja ya como autónomo, y está toda la información pública, por eso a mí no me molesta dar nombres, ni fechas, ni nada. No, 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 el compañero lo conocemos todos. Por eso, que como es un compañero conocido de los medios de comunicación, me extraña este revuelo, desde el día 1 de enero de 2017, esa persona, ese empleado municipal... Pues eso porque tiene que comprender que chirría un poquito. ¿Por qué? Pues porque su socio gana un concurso en el que hay otras cuatro... Claro, pero gana un concurso. Y que todos conocemos cómo ha surgido esa empresa y creemos que esa empresa no tiene tampoco los medios disponibles para poder realizarlo. Pero eso es una consideración muy personal. Se sacaron unas bases, una oferta que es pública, todos los grupos lo pueden ver en la mesa de contratación, donde se pedían cableado, se pedía un técnico, tres cámaras, tres cámaras, cámaras físicas y cámaras de personas. Tal, esa empresa, a sobrecerrado, ofertó 7.200 euros. Tras las palabras de Martínez, el portavoz de Ciudadanos, Francisco Fernández Bravo, recordó a los telespectadores que la televisión pública ha costado a los ciudadanos realeños un total de 200.000 euros. Fernández Bravo recriminaba al PSOE que después de haber impuesto a los vecinos una cantidad de dinero tan alta por hacer que la televisión volviera a emitir contenidos, ahora cedan ese privilegio a una empresa privada. Francisco Fernández Bravo ha sugerido al ayuntamiento que pida perdón. Más luego, la televisión cuesta otros 80.000 euros al año. Es decir, hasta la fecha, Ciudad Real, el ayuntamiento de Ciudad Real se ha gastado 200.000 euros de todos nosotros para en unas ocasiones emitir en negro, no emitir, y en otras ocasiones solo emitir los plenos. Desafortunadamente, cuando Sara dices que los ciudadanos esperan una buena gestión de los recursos económicos, esto no lo es. Porque después de habernos gastado 200.000 euros en todo este proceso de las remunicipalizaciones, llega la Semana Santa y tenemos que externalizarlo. Esto es de vergüenza. Esto es de vergüenza. Y sinceramente, yo creo que lo lógico sería salir y por lo menos pedir disculpas a los ciudadanos. Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Miguel Ángel Rodríguez, no entiende cómo justo ahora, cuando CRTV tiene los mejores recursos humanos para poder retransmitir en directo la Semana Santa, no puede hacerlo por sí misma, sino que hay que pagar, aparte, de lo que ya ha desembolsado los vecinos para su puesta en marcha a una empresa privada. Una situación que Miguel Ángel Rodríguez achaca a la mala gestión del propio ayuntamiento. Nos encontramos con que la televisión pública de Ciudad Real en estos momentos tiene una de las mejores situaciones que ha tenido nunca en cuanto a personal, en cuanto a medios humanos y medios técnicos. Tengo que recordar que además de los seis trabajadores que han sido admitidos por sentencia, contamos con dos trabajadores en plantilla más cinco del plan de empleo. Eso en cuanto a recursos humanos. Por no hablar de todas las inversiones técnicas que se han hecho durante este año, año y medio, en cuanto a renovación de medios técnicos, de medios materiales, y que suponen que, al menos, así lo entendíamos, que la conjunción de ambos factores, el aumento de medios humanos y el aumento de medios técnicos, iba a hacer posible que la televisión fuera capaz de retransmitir por sí misma las procesiones de Semana Santa, como habíamos hecho hasta ahora los anteriores gobiernos del Partido Popular. La televisión pública, sin ningún otro tipo de contratación adicional, retransmitía las procesiones de Semana Santa. Por lo tanto, me parece que aquí hay una falta de gestión muy importante del Partido Socialista. Y la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha hecho entrega hoy de los diplomas de reconocimiento al emprendimiento dentro del marco de la duodécima convocatoria de la subvención del INPEFE para fomentar el trabajo autónomo. 66 empresarios y empresarias de Ciudad Real se han visto beneficiados con esta ayuda para la creación de empresas y el fomento del empleo, con el objetivo de promover el trabajo autónomo o por cuenta propia en Ciudad Real. Las cuantías de las subvenciones ascienden a un total de 47.000 euros. La alcaldesa reconocía que es una alegría poder entregar estas subvenciones a nuestros autónomos que ayudarán en la puesta en marcha de sus negocios. Pilar Zamora reconocía que en esta ciudad son muchas las personas que como autónomos están sacando adelante sus negocios y se merecen este impulso que les da el INPEFE. El 80% de las ayudas entregadas hoy se destinan a personas desempleadas que se han constituido como trabajadores autónomos. Por sexos hay aproximadamente un 55% de concesiones a hombres frente al 45% de mujeres. Son 12 años ya entregando subvenciones es verdad que con este equipo de gobierno hicimos también un cambio en la concesión de esas subvenciones porque queríamos ampliar a los autónomos. Ciudad Real es una ciudad de pequeñas empresas y sobre todo de una iniciativa de estas personas que a título individual inician esos negocios. En este año son 66 las subvenciones que se han dado por un importe de 47.000 euros. 55% de los negocios están llevados por hombres, un 45% está llevado por mujeres y en todos los sectores porque hemos estado viendo desde zapatería, reparación, estética, cuidado personal, yoga, son todos los sectores de la actividad que se están desarrollando en la ciudad y para el INPEFE es muy importante esta apuesta que hacemos por el emprendimiento. Esta línea de subvenciones para el fomento del trabajo autónomo en Ciudad Real se destina a hacer frente a la cuota de autónomos la tasa de licencia de apertura que en próximas convocatorias quedará anulada ya que el consistorio la ha eliminado o el impulso de la contratación laboral. Con estas ayudas aprobadas por el Consejo Rector del INPEFE se quiere impulsar y dinamizar el sector laboral a través de las empresas de Ciudad Real. Además, en la concesión de las subvenciones se ha tenido en cuenta la contratación de colectivos como jóvenes hasta 30 años, mujeres mayores de 45 años, discapacitados, demandantes de primer empleo, parados de larga duración, sectores desfavorecidos y en riesgo de exclusión social. El objetivo es fomentar el empleo. Nuestro principal objetivo es la reducción del desempleo en nuestra ciudad y los datos del mes de marzo dicen que el desempleo ha bajado, es verdad que es un número pequeño, son 33 desempleados los que han bajado en este mes de marzo, pero seguimos en esa línea de apoyo y empuje desde el INPEFE con estas subvenciones que subvencionan la cuota de autónomo y también la contratación porque anteriormente se subvencionaba la licencia de apertura pero ya saben los que nos están viendo que este equipo de gobierno ha eliminado esa licencia de apertura en las tasas que aprobamos en este año para todos los negocios de menos de 300 metros cuadrados por lo tanto, ese concepto ya no se va a subvencionar. Apostamos por el emprendimiento de forma clara, lo hacemos desde este instituto, lo hacemos también dentro de la estrategia EDUSI donde hay una línea de apoyo a las empresas, asesoramiento y tutorización de proyectos para que se sientan acompañados en todo el proceso del desarrollo empresarial y bueno, es un pequeño empujo en el que se da pero que sepan todos que seguimos trabajando por ellos y agradeciéndoles el esfuerzo que hacen por crear empleo en la ciudad. Con la aprobación de estas 66 subvenciones el Ayuntamiento de Ciudad Real a través del INPEFE apuesta por la creación y dinamización del empleo en nuestra capital ayudando al emprendedor y fomentando la inversión. El Castilla-La Mancha ha cerrado el mes de marzo con 40.000 parados menos que el mismo mes de hace dos años y experimenta así la mayor bajada interanual de la serie histórica. El viceconsejero de Empleo Francisco Rueda ha informado en rueda de prensa que el mes de marzo de 2017 arroja unos datos muy positivos sobre la evolución del paro registrado y ha detallado que durante el pasado mes de marzo el paro bajó en Castilla-La Mancha en un total de 2.160 personas un 1,7% lo que supone que es el mes de marzo en el que más baja el paro en la región excepto el año pasado que coincidió con la Semana Santa algo que no ocurre este año. Según ha puesto de manifiesto Francisco Rueda el dato más interesante es el de la variación interanual comparada con el mes de marzo de 2016 ya que el número de parados y paradas ha descendido en 22.835 personas un 10,23% menos que es un ritmo de caída del paro interanual más rápido que el del conjunto de la media nacional y que lleva manteniéndose en todo lo que llevamos de año por encima del 10% que es un ritmo acelerado. A este respecto según palabras del viceconsejero esta caída del 10,23% es la más alta de ningún mes de marzo desde que tenemos registro de la serie histórica y eso que el mes de marzo pasado contaba con la Semana Santa. En relación con los datos de afiliación a la Seguridad Social esta se incrementa un 0,27% respecto al mes pasado lo que supone un total de 1.730 personas más que nos sitúa en 649.913 personas cotizantes. Con relación a la valoración interanual la afiliación a la Seguridad Social crece un 3,46% por lo que Castilla-La Mancha cuenta con 21.732 personas afiliadas al sistema más que hace un año. En su intervención ha destacado también que durante el pasado mes de marzo el paro bajó ligeramente por encima en las mujeres que en hombres y dicho descenso se ha concentrado en personas mayores de 25 años que representan más del 93% de la bajada experimentada este mes. Por sectores durante el pasado mes de marzo se produjo una disminución del desempleo sobre todo en el sector servicios con 2.184 personas menos desempleadas seguido del sector de la construcción y de la industria en los que el desempleo se redujo en 532 personas y 232 personas respectivamente. Por provincias la bajada del paro se ha producido en todas siendo Toledo la provincia con una bajada más acentuada en 1.012 personas menos lo que supone un menos 1,39% seguida de Guadalajara con 519 personas menos en el paro Albacete con un descenso de 447 personas así como Cuenca que contabiliza 137 personas menos desempleadas y Ciudad Real que cuenta con una reducción de 45 personas menos en el paro. Nos vamos ya a conocer cuáles son los avances que dan paso a la segunda fase del informativo. Colegios de Puerto Llano forman parte de la decena de centros en la región en los que el próximo curso se desarrollará el proyecto de comunidad de aprendizaje Juntos Sumamos Manzanares comienza el proyecto de musealización de su famoso Molino Grande y entrevistamos en el plató de IMAX Televisión al director Jesús Calzada compañero en varias ocasiones del famoso Pedro Almodóvar y que mañana estrena cortometraje Escápate Pues enseguida en unos momentos les vamos a contar todos estos asuntos pero antes ya saben que nos toca recordarles cuál es la pregunta de la semana La pueden ver en pantalla vigila usted el móvil de su pareja preguntas arroba imastv.es es la dirección de correo a la que nos pueden enviar sus respuestas si quieren participar con IMAX Televisión Retomamos la información los colegios Doctor Limón y Cervantes forman parte de la decena de centros en la región en los que el próximo curso se desarrollará el proyecto de comunidad de aprendizaje juntos sumamos en los que ya se han iniciado las fases de sensibilización y formación de su profesorado en Puerto Llano Las comunidades de aprendizaje tratarán de implicar a toda la comunidad educativa para transformar el proceso de enseñanza aprendizaje de modo que no recaiga solo en manos del profesorado sino que cuente con la participación de la familia en las asociaciones y el entorno en general los primeros pasos ya se han dado con todas las partes implicadas desde madres y padres asociaciones vecinales parroquias técnicos municipales y la propia concejal de educación Ana Muñoz que ha participado en las reuniones iniciales para conocer a fondo el proyecto son los pasos previos antes de que el próximo curso comience su desarrollo con la intervención de grupos interactivos a través de la búsqueda de voluntarios que serán necesarios para su materialización el objetivo es la superación del fracaso escolar y la mejora de la convivencia a través de un cambio en el funcionamiento del colegio a partir del próximo curso se llevarán a cabo diversas actuaciones de éxitos a las que ya se han sumado diez centros de la región ubicados en Albacete Ellín Ciudad Real Toledo o Puerto Llano y nos vamos ahora hasta Manzanares porque la concejal de coordinación general Beatriz Labian y también la concejala de obras y servicios Isabel Díaz Benito han realizado una visita al Molino Grande de Manzanares actualmente se está trabajando ya en la realización del proyecto de musealización del Molino con el objetivo de poner en marcha el más corto espacio de tiempo posible este espacio Las responsables municipales pudieron comprobar cómo se encuentran las instalaciones del edificio y todo su entorno pues el proyecto dicen puede englobar importantes mejoras tanto en el interior como en todo su exterior El objetivo marcado desde el equipo del gobierno del Ayuntamiento de Manzanares es poner en marcha este entorno y conseguir un espacio museístico que podrá albergar exposiciones temporales de arte a la vez de contar con un emplazamiento de carácter etnográfico que muestre la relación de la ciudad con el agua y la agricultura No en vano tenemos molinos ligados al río Züer y la impresionante fábrica de harinas El molino estuvo en funcionamiento hasta los años 70 y recientemente se ha finalizado mediante el plan de garantía más 55 El ajardinamiento de parte del talud de Caz es lo que ha sido una primera fase Y con estos breves les vamos a seguir recordando el resto de asuntos que siguen sucediendo tanto en la región como en la provincia El Centro Europeo de Empresas e Innovación y la Cámara de Comercio de Ciudad Real han organizado la jornada Sello PYME Innovadora que es y cómo conseguirlo una iniciativa en la que más de una veintena de empresarios y emprendedores se han dado cita para conocer las claves para poder acceder a este reconocimiento El sello PYME Innovadora es una iniciativa que ha creado el Ministerio de Economía y Competitividad con el objetivo de fomentar la innovación en las pequeñas y medianas empresas Así desde el Ministerio se ha definido un procedimiento a seguir para su concesión que se ha analizado durante la sesión celebrada en las dependencias de la Cámara de Comercio El Banco de Alimentos de Ciudad Real ha contabilizado todo lo conseguido en la decimoquinta edición de la Feria del Stock celebrada este fin de semana en la capital ciudad realeña durante los cuatro días que ha durado este evento se han recogido un total de 200 kilos de alimentos de todo tipo y 1.200 euros donados por las diferentes personas que han acudido a la feria El objetivo del taller de capacitación personal y social es orientar hacia la autonomía e iniciativa personal a sus usuarios así como conseguir su formación e integración social Se trata de una de las actividades incluidas en el proyecto de intervención en familias en situación de vulnerabilidad social que desarrolla la Concejalía de Servicios Sociales Tiene una duración de nueve meses de enero a junio y de septiembre a diciembre Los beneficiarios se dividen en dos grupos separados en función de la edad con nueve adultos y seis jóvenes Ya estamos de vuelta en el tiempo de la entrevista y hoy nos acompaña en el plato de IMAX Televisión aquí a mi lado está pues Jesús Calzada director del cortometraje Escapate que mañana se estrena en el teatro Jesús Jesús a las ocho y media de la tarde ¿verdad? Ocho y media de la tarde todos en el Quijano a disfrutar de Escapate ¿Nos tenemos que escapar de alguien o de algo o te quieres tú escapar de aquí de IMAX? Yo me estaría aquí toda la vida no me quiero escapar de aquí además contigo que eres maravillosa Muchas gracias Hay que escaparse de la vida yo creo que todo el mundo necesita una vía de escape de vez en cuando y Escapate habla de eso habla de cómo intentamos buscar la felicidad y de repente la podemos encontrar en el lugar donde menos la esperamos ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo el arte mis señoras la verdad es que estaban pasando por unos momentos un poco difíciles y se escaparon a través de este proyecto y de los proyectos que hace el joven de la mancha y la productora Amigos del cine y ahora son verdaderas actrices han encontrado su vía de escape y muy felices vamos creo yo que tienen muchos momentos de felicidad con nosotros Acabas de nombrar tú el joven de la mancha claro muchos claro al verte dirán el joven de la mancha quién es es él pero no es una asociación ¿verdad? Yo soy uno de los jóvenes de la mancha pero el joven de la mancha son muchas personas somos una asociación cultural en San Lorenzo de Calatrava ¿Tu pueblo? Mi pueblo natal sí y trabajamos pues para la cultura y para el desarrollo del arte en este caso hacemos cortos y nos dedicamos a mover un poco esta iniciativa cultural manchega ¿De qué trata Escapate Jesús? Pues Escapate trata de eso es un poco la búsqueda de la belleza para algunos de la felicidad para otros porque el protagonista es un pintor sí el protagonista es un pintor que padece el síndrome de Stenhal que el síndrome de Stenhal es el síndrome al miedo a la belleza entonces imagínate el antagonismo que es para un pintor que intenta crear belleza sufrir ese síndrome debe ser horrible y entonces es una metáfora de cómo todos intentamos buscar de algún modo la belleza en nuestra vida algunos lo consiguen más que otros intenta ser más felices que otros ¿Cuánto tiempo llevas ya pensando ingeniando este cortometraje? Pues bueno este cortometraje esto ha sido un proyecto quimérico y titánico llevamos 5 años grabando 5 años Escapate y yo creo que no es contraproducente con el resultado es muy escénico también estético eso sí que es verdad bueno yo soy director de arte yo realmente soy director de arte profesionalmente y eso se tiene que notar la parte estética y la parte visual de Escapate es muy potente y eso es lo que ha hecho que se eleve tanto el tiempo de producción de rodaje y para ellas mejor porque ellas están inmersas en ese proyecto y están contentas claro ellas hablo de mis actrices del pueblo ahí va yo ahora porque hablamos de ellas vamos a decirlo porque tú has trabajado ya en muchas ocasiones con Pedro Almodóvar con el gran director Pedro Almodóvar y bueno él tiene a sus chicas Almodóvar y tú tienes a tus chicas calzadas claro sí 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 por supuesto calzadas no calzadas mis chicas maravillosas que son cuatro señoras de las que me enamoré desde el primer corto fue un poco un encuentro casi fortuito de voy a hacer una fotografía para la universidad en aquella época y las cogí a las tres como por arte de magia algo me dijo que ellas y de repente se convirtieron en mis musas ya los cortos los escribo para ellas o sea no hay un corto de Jesús Calzada en el que no aparezcan esas cuatro señoras que son cuatro mujeres luchadoras manchegas maravillosas y muy sufridoras y eso es lo que las hace verdaderamente artistas yo tengo una debilidad con Olimpia Jesús he visto pequeñas entrevistas que o ella hablando de ti de los cortos de Escapate de lo mucho que le costó una escena que lo estábamos hablando tú y yo antes de un pantano claro tampoco vamos a contar mucho porque la gente tiene que ir a verlo no vamos a hacer spoiler pero que lo pasó regulín lo pasó regular pero ella es muy profesional ella si le decimos Olimpia hoy te tienes que lanzar a una piscina de boca y hacer un triple mortal ella lo hace aunque no sepa ella no sabía nadar entonces de repente le dijimos Olimpia tiene que simular una muerte flotando en un pantano y dijo bueno pues allá voy donde está la barca y lo hizo fenomenal vamos imagínate una mujer con 81 años y lo que supone rodar esas secuencias y con gente que no son actores profesionales gente que son aficionados gente con muchas ganas de trabajar y gente de mi pueblo de un pueblo de 250 habitantes con lo que supone esas un pueblo que ya cuando te ve y que tardas mucho en sacar un corto claro ya te dicen que para cuándo ¿no? dejando de creer en ti ¿no? porque es como todo un evento allí claro cada corto que tú haces porque participa todo el pueblo esto es cierto eso es cierto allí claro es como se ha convertido como en una especie de somos una entidad para ellos y todo el mundo quiere participar en los proyectos del joven de la mancha que para mí es un halago maravilloso y ya hay ese tipo de redecillas de ¿quién es la protagonista ahora? ¿quién es? y hay como un tipo de interés hay un tipo de interés ya es como un microcosmos lo que se ha creado y es muy bonito oye y tú como ya conoces a todos realmente porque bueno 200 habitantes los tenéis que conocer más o menos ¿tú tenías claro ya quién iba a ser el protagonista de Escápate? pues la verdad es que sí porque tú ya lo sabías sí cuando somos tan pocas personas todos los conocemos y enseguida sabes estuvo aquí Isaac claro maravilloso y enseguida sabes quién tiene aptitudes quién tiene Isaac sobradísimo la verdad es que un papel difícil porque no todo el mundo hace de loco así él también lo dijo que es todo lo suyo la gota gorda esa fama de la que me hablabas de que soy muy exigente es que lo decían todos lo dicen que eres un poquito eres exigente no sé si eso eso lo has aprendido de Pedro porque Pedro Almodóvar también tiene esa fama de ser muy exigente muy metódico muy exigente pero Pedro y es curioso que la gente lo ve como exigencia él en uno de sus artículos hablaba de Truman Capote que decía que cuando Dios le da un látigo a un artista le da un don y con ese látigo te autofustigas todos los días por darte ese don eso es la metáfora de que Pedro dice que hay que ser exigente no por ser exigente sin más sino porque así se consigue realmente el arte les exigiste más al no ser actores profesionales para que te dieran eso que tú estás persiguiendo lo reconoces lo reconozco 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 que he hecho hasta 36 tomas de una misma sí lo reconozco no es exigirles más es darles el tiempo que necesitan al no ser profesionales y ellas lo agradecen luego mira están encantadísimas con el resultado ¿cómo viste el resultado? porque esta bueno vosotros ya visteis este corto porque recuerdo cuando fue septiembre finales de agosto finales de agosto los estrenasteis en el propio pueblo obviamente con un despliegue de alfombra roja y el máximo de personales y como lo viste pues la gente le gustó bastante pero claro ellos no pueden ser realmente objetivos ellos nos tienen en el alma y en mi pueblo no van a decir nada malo de escápate creo que ahora es un poco más la prueba de fuego además yo siempre digo que es un corto con muchas carencias técnicas ¿por qué? pues porque dentro de que no somos un equipo profesional no es como las películas en las que yo trabajo en Madrid obviamente es un corto con muchas carencias técnicas pero con mucho arte también porque la gente se deja el alma en este proyecto y si no está mejor iluminado es porque no han podido no porque no hayan querido iluminarlo mejor o porque esas carencias técnicas que yo creo que todos igual las vemos los directores estamos abresionados con ser mejores pero hay que darles el respeto aunque con esas carencias que se merece esa gente que no son profesionales y que han hecho un trabajo titánico entradas casi agotadas ya entradas bueno sí sí quien quiera ir que se ponga las pilas que se ponga las pilas porque es verdad que es entrada libre y lo que pasa que nos hemos repartido invitaciones las invitaciones agotadísimas o sea no pensábamos que iba a ser tan tan mediático y por eso me comentabas tú que estabas un pelín nervioso un pelín nervioso que podrá pasar bueno jaleo porque no sé creo que os apoya también la diputación bueno gracias a la diputación provincial de Ciudad Real por supuesto sin la diputación escápate no se podría haber rodado con los años consecutivos que ha supuesto cinco años este desembolso de financiación entonces la diputación gracias a las subvenciones culturales a la asociación amigos del cine pues ha puesto su granito de arena y la verdad es que alabo la iniciativa que tienen porque no solo contribuyen al desarrollo de la cultura sino que hacen felices a mucha gente hacen felices a mucha gente de mi pueblo en mi caso y por eso les estoy eternamente agradecidos más que por financiar mi obra te vas a emocionar mañana cuando veas ya escápate algo que ha durado una historia que ha durado tanto tiempo en tomar forma en estar finalizada ya porque tú también has dicho que era una idea descabellada una historia descabellada que incluso no sabías tú mismo si ibas a poder finalizarla si si bueno escápate era una historia tremendamente larga y tremendamente intrincada en el visual las pinceladas que nos has podido dar imagínate si si llena de contradicciones llena de contradicciones y llena de realidad y ficción que yo un poco la vida creo que el costumbrismo mancheo este del que hacemos gala es un poco así no es como la realidad muchas veces es mucho mucho peor que la ficción y cuando cuentas cosas fuera de aquí dices la gente como es posible eso es la mancha ese surrealismo ese costumbrismo casi teatral eso es la mancha y eso es lo que es capaz de estar lleno de eso y en cuanto a si me voy a emocionar pues yo soy una persona muy llorona espero que no vamos estoy haciendo ejercicios mentalizándome de que no quiero emocionarme más que nada para que la gente me entienda bien lo que quiero expresar próximos proyectos Jesús en mente próximos proyectos bueno en cuanto al joven de la mancha estamos un poco estancados en los proyectos sí, sí es un horror decirlo lo dices así lo digo así lo digo así o sea hemos salido tan tan sobrepasados de este escápate que tenemos que digerirlo un tiempecito guiones muchos en el cajón de las historias como yo digo muchos guiones y no será mi móvil y esperemos que no y proyectos míos profesionales pues la verdad es que ahora estoy un poco con la gente liada pero espero y prometo sacar tiempo para para volver al joven de la mancha y volver a dirigir a mis mujeres con Pedro alguna historia también entre manos bueno eso es un sí no, esto no esto es pasa para ahora bueno pues Jesús Casta da muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito aunque sea pequeño aquí en IMAX Televisión para contarnos proyectos tan interesantes tan bonitos como este escápate y seguro que nosotros nos escapamos mañana también un ratito para ver ese cortometraje muchísimas gracias muchas gracias María porque siempre acudís a la nuestra llamada y contribuís al desarrollo de la cultura tan importante muchísimas gracias nosotros ahora seguimos con la información deportiva así que damos paso ya a nuestro compañero de IMAX Deportes Julián Avilero hola que tal como están es martes y los martes ya lo saben goles son amores aquí en IMAX Deportes tendremos los goles del grupo 18 de tercera división para los equipos de Ciudad Real no ha sido la mejor jornada para nuestros equipos pero tenemos que ver los goles además el próximo 17 de junio Ciudad Real será la sede de la edición número 42 del Campeonato Español de Federaciones Autonómicas de Atletismo esta mañana este martes se ha firmado el convenio entre el Ayuntamiento de Ciudad Real y las Federaciones de Atletismo de España y de Castilla-La Mancha además se han presentado las actividades deportivas de esta próxima Semana Santa y tendremos un invitado especial en el plató de IMAX Televisión uno de los jugadores más en forma del club deportivo Manchego Ciudad Real Miguel así que tenemos un poquito de todo no se lo pierdan no hagan zapping hasta ahora pues ya han escuchado a Julián Avilero en un momento van a estar con él pero antes ya saben que tenemos que despedir el informativo conociendo quien nos ha enviado hoy la foto del día pues Sandra Martín ha sido quien nos envía hoy esta imagen bajo el título nuevo billete de 50 como lo oyen a partir de ya tendremos operativo ese nuevo billete de 50 euros fotos arroba imastv.es es la dirección de correo a la que nos pueden enviar sus imágenes así nos vamos por hoy nada más pero ya saben que volvemos mañana a la misma hora de siempre a las 7 y media de la tarde aquí en los servicios informativos de IMAX Televisión ahora llega la previsión del tiempo y después ya lo han oído Julián Avilero con IMAX Deportes muchas gracias por estar ahí acompañándonos cada tarde sean felices y nos vemos mañana adiós Repsol te ofrece el tiempo En Castilla-La Mancha cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas no se descartan nieblas matinales temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios en Ciudad Real cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en cambios o ligero ascenso vientos del norte y noroeste flojos en Puerto Llano intervalos de nubes y claros con temperaturas que aumentarán ligeramente en Tomelloso cielos nubosos que seguirán despejando según avance la jornada viento flojo de dirección norte En Alcázar de San Juan cielos poco nubosos o despejados temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso vientos flojos de dirección norte En Manzanares intervalos de nubes altas con temperaturas máximas en ascenso vientos de dirección norte En Valdepeñas cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso Finalmente en Almaden cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas máximas vientos de dirección norte flojo Repsol te ha ofrecido el tiempo